Bueno, pues aquí estamos ya para la tercera parte de la campaña con Egipto. Nuestro principal enemigo van a ser los turcos, que ya han cogido casi todo Turquía y Armenia y todo eso. Y va a ser un poco complicadito. Ya tenemos agentes encima de los turcos. Bueno, el Cairo, a ver, teníamos buenas instalaciones ya, eh. Aquí estamos, vamos a sacar milicias de Alabarda, a ver. A ver qué me dicen. Y en Acre. Pues aquí, plaza de instrucción, claro que sí. Hay que ir mejorando esto. España y Francia han dejado de darse de hostias. No me lo creo. Como deseéis, sultán. Por supuesto, sultán. Naham. Naham. Haremos guardia aquí, poderoso sultán. Por supuesto. ¡Oh! Nosotros vamos con nuestro ejército aquí. ¿Qué tenemos? Cabería, árabe a pie. Cuatro jinetes mamelucos, cinco arqueros del desierto y seis unidades de jabalineros kurdos. Que la verdad hacen un muy buen trabajo. Bongolá. Bongolá. Gaza. Yedda. Jerusalén. Como deseéis, sultán. ¿Qué ordenáis? Sí, sultán. Vamos a la batalla. ¡Ajá! Y creo que hay que coger Antioquía. Pero aquí tenemos que hacer un segundo ejército. Porque está este ahí. Vale, guay. Que se va a volver a instruir y todo eso. Pero necesitamos otro ejército. En verdad. Como deseéis, sultán. Y este tiene arqueros nubios ya. Es que los arqueros nubios no son realmente más... Tienen más ataque. El proyectil igual. Estos tienen más defensa. Proyectiles de largo alcance los dos. Bonificación en el desierto de estos, encima. Vamos a ir con estos, eh. Sí, sí. Nafatún. También tendría que probarlo. ¿Qué tenemos de cabería? Cabería árabe, que no está mal. La de mamelucos, claro, está. Pero casi me interesa más... La de... La de arqueros, que es muy, muy buena también. Mamelucos, cabería árabe... No me va a dar nada más. Yo creo que de infantería estamos llegando... Como deseéis, sultán. Entonces... ¿Cuál va a ser la base? 90. Vamos a ir sacando... Hay que hacer otro ejército. Este se queda en Alepo. Salam Alecum. Salam Alecum. Enseguida. Ahí hay rebeldes. Si dudáis de mi palabra... Maldito seas. Os condenaréis al purgatorio. Venecia, que está muy activa aquí. Y nosotros, pues, seguimos... Nuestro camino hacia... ¿Cuál crees que es la mejor tropa de Egipto? Gótilo. El mameluco. O eso dice el juego. A ver... Cuando tenga todo, ya veremos cuál es el mejor arquero y todo. De momento, tienen una unidad que no hay que despreciar, que son los jabalineros kurdos, con 9 de ataque. Un ataque de proyectil de 6. Muy poca carga, pero bueno. Son 90, pero por ejemplo, no están nada mal, ya que... La caería árabe tiene menos ataque, pero bastante más defensa. O sea que estos no están nada mal. Esto es... Lo que me está haciendo ganar la partida, creo yo. Es una unidad muy buena. Vale, Damasco, de lujo. El Imperio Bizantino está vivo. Vale, aquí tenemos a... Venecia. Y Venecia que ha controlado esto. Tenemos esto que está controlado por... Los turcos, pues. Vale, ahora hay que hacer una invasión por aquí. Y aquí... No gastaré saliva con vos, infiel. Sidney Lewadil. ¡Infiel! Sidney Lewadil. Nada, habrá que... ¿Qué ordenáis? ¿En qué puedo serviros? ¡Yala! ¡Agruparemos las fuerzas sustancias! Porque aquí hay cuatro de estos, porque aquí hay cuatro, ¿no? Sí. Pues nada, solo nos queda luchar ahí, ¿eh? Si queremos llegar a Marrakesh... Tampoco es que esté súper defendida. El siervo del isla. ¡Aaah! Como deseéis, sultán. Si no gastaré saliva con vos, infiel. Nos mataremos con honor. Lo daremos todo en la batalla. aquí viene lo bueno aquí viene lo bueno unidades pues centro de esto jabalinas que son muy buenas jabalina unidades 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 y ahora te enseño todo esto Samu temas de cerca tenemos el guardaespaldas del general a ver primera línea tenemos esta infantería que es en verdad es infantería de caballería árabe a pie es más bien de aguante bastante defensa un poco de ataque pero tampoco pero es más de aguante por los laterales vamos a tener a estos a los jabalineros kurdos con escudo tiran jabalinas una vez que llega el combate cuerpo a cuerpo sacan una espada que te quemas que te quemas detrás detrás tenemos los arqueros estos del desierto justamente mamelucos arqueros que los tienes desde el principio y en verdad son muy 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 buenos hijos de cabra y pía hijos de cabra y pía morid mil veces morid mil veces morid mil veces morid mil veces y el general a ver el problema es que tienen las balistas esas vamos a esperarlos aquí ya está lloviendo a los turcomanos turcomanos todos los turcomanos a los turcomanos marquero avanza más Vale, aquí ya vienen Disparar, disparar las Todo lo que tengáis Nuestro enemigo lucha Con cuernos de arcilla Estamos ganando la batalla Métele ahí en medio General, métele ahí en medio ¡Va por los Tuareg! ¡Va por los Tuareg! Bien, mi general ha roto ahí en medio Almohade Pero lo ha roto, lo ha roto Vosotros seguid disparando todo lo que podáis Aquí, ¿qué está pasando? Solo queda la mitad de la fuerza enemiga Recemos porque pierdan su voluntad de luchar ¡Ae, ae! Las balistas Las balistas Ahí que oigo mucho... El general enemigo huye Como una anciana asustada ¡Ataquemos! ¡Hay que romper la voluntad de sus hombres! A ver, tú no te quedes ahí atrás solo Los otros Los quiero aquí Y aquí Los otros tres Cuidado que vienen los escoltas Ah, que son los míos Aquí ya llegaréis a matarlos ¡A el ataque! ¡En prisa! ¡A el ataque! ¡Un grande! ¡En paz! ¡Five cumplida! ¡A la parte! ¡A los enemigos! ¡A el ataque! La victoria está al alcance de nuestra mano A su debido tiempo el enemigo se... ¡Contemplad a nuestro indigno enemigo! ¡Mirad! Como su general huye ¡Con el rabo entre las piernas! ¡Esparad todo lo que tengáis! ¡Vuelven! 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 ¡Al ataque! ¡De prisa! ¡Al ataque! ¡Zalели! ¡Vuelven! ¡Zalel! ¡Zalели! ¡Zalели! A por las balistas, a por las balistas Bueno, a terminar porque no nos tiene que quedar mucho A ver, solo tienen dos ciudades, creo Creo que se pueden sacar aquí mucho Mucho más A Hamdulillah Efectivamente El Sultán Farah Próximo turno Marrakech A ver cuántos hay en Marrakech Bueno, son restillos, eh Son restillos Sí, Sultán Asesino Asasín Como desees, Sultán Hay que curarse tranquilamente Vamos a ocupar de los moros primero Y luego ya Nos ocupamos de los turcos Como desees, Sultán Nos atacaremos con honor Resistiremos junto a sus murallas Iniciad el asedio Buah, aquí no hay nadie ¿Ha llegado la hora de atacar, Sultán? Marrakech es en nuestra El Siervo del Islam Enseguida Aquí acaba la jornada de hoy Gran Sultán Sí, la costa ahí Bien protegida La verdad ¿Cómo se llama el infiel? Ven aquí Tengo que descansar, mi señor Efectivamente Tienes que matar un infiel Vamos bien de religión Vamos bien de todo Hombre, esto no les has puesto Unas carreras El Nafatún lo vamos a probar Jerusalén Jerusalén Con la que podemos tener problemas después Torre de balistas ¿Cómo va Damasco? Damasco tranquilamente Alepo Haz este de jabarineros kurdos Yala Mi Sultán Os quiere muerto Salam Aleikum Salam Aleikum Vamos bien, vamos bien Tenemos que resolver Un alto el fuego con los O ir a la guerra ¿Por qué? Imperio vivante De momento no Si nos piden alto el fuego Es que están mal Es que están mal Momento de aprovechar Hacernos ese segundo ejército Como deseéis El siervo del islam Como ordenéis Sultán Esto ya es de Portugal Dombola, vale Dombola Religión Religión Ah no, es que no tengo el No está, no está A ver tú, ven aquí Intenta matarme al Al handenai este Vamos a esperar un poco Oh vaya No gastaré saliva con vos Infiel Los modos que regla paz Me imagino A luchar contra caballería O sea Realmente está hecha Sí, sí Para caballería Para los bordes En medio yo pondría estos Vamos a dar la vuelta De todas maneras Pero Mezquita, hostia Ni siquiera hay Mezquita aquí ¿En serio me lo dices? Ah, pero es que estos Podrán mejorar De momento vamos a sacar estos Uno Uno Y entonces luego Seis de estos Va a ser mi Mi espinador Sartre Como de seis Sultán Cuatro de estos Seis de estos Cinco Cuatro arqueros Aquí como lo tenemos Un poco igual No tenemos prisa La verdad Empezamos a tener pasta Intenta Intenta, intenta por lo menos Acabar con él Como deseéis Porque necesito uno que vaya a Antioquia Y coja a Dana Y el otro se va a Edesa Tú te quedas aquí Que por cierto Espionen Vale, granada Les queda Hostia, eh No te creas Si te quedas contra la armadura Eso sí Hostia Para los crujados y tal Sí, sí Venga, el del sultán A ver Gafa Que tenemos No habrá nada mejor Nafatún No habrá nada mejor Y no habrá nada mejor La cota de lámina Eso sí Pero Lo siento Yeda Jerusalén Bien, bien Ay Porque este ejército Va a estar listo yo Para alargarse Salam aleikum Oh, enseguida Quédate por aquí Me hemos puesto Pues quiero que vengas aquí Porque por aquí hay una fría Que tienen España, Francia Y han vuelto A meterse de hostias España, Francia Es que no pueden No estar en guerra Sultán Nos tenemos en marcha Sultán Uniremos nuestros ejércitos Vivo para obedecer Sultán ¿Quién? ¿Qué os ofende El poderoso sultán? El sol Se pondrá Sobre su El poderoso sultán Que se ha hecho ya Buen imperiaco Alejandría El hipódromo Pero carreras anuales Que si no Esto cuesta un pastor Ah, pero el hecho De poner el hipódromo Me permite poner Una caballería ¿Cuál es la voluntad Del sultán? Como órdenes Mosul Pero esto No, no Esto es de Vale, pues tienen Mosul Hostia ¿En qué puedo serviros? ¡Avanzamos! Uniremos las filas Venga El siervo del isla ¿Cómo se llama El infiel? Lo conseguirá Ya la han pillado Ya la han pillado Acabaré con él No debería haberse Enfrentado a dos Vaya Pero esto O sabéis No han tenido hijos A ver si tenéis hijos Aquí tenemos Sefra Que hay que casar Y estas también Los moros Ya están Ya están acabados Ya están acabados Como desees Esta será una batalla Honorable Bueno, así hemos perdido gente Pero bueno Cogemos Marrakes A Jandulilá A Jandulilá Y nos hemos impuesto Ahora estas tierras Son de nuestro pueblo Efectivamente Perfecto Marrakes Es nuestra Joder Hay que prepararnos Esta Arepa Ven ¿En qué puedo serviros? ¡Yala! ¡Humiremos nuestros ejércitos! Ven Joder, uno Se pueden reclutar Una cantidad de Vivo para obedecer Sultán Salam Aleikum Como ordenéis Sultán El siervo del islam Valdad Ahí está Han cogido Valdad Tenemos que joder Tenemos que coger Todo eso Venimos con la esperanza De que entréis en razón ¿No? Id en paz Pues no A ver, gaza Túnez A ver Marrakes No está tan mal Ya tiene de todo Hay que esperar A que salga esto ¿Vale? ¿En qué puedo serviros? ¡Avantamos! ¡Agruparemos! ¡El ejército de los infieles ¡No sobrevivir! ¡Ahora! ¡Para! ¡Vivan los guerreros del islam! ¡Yala! Perfecto Dos bajas ¡Yala! ¡Mi Sultán Os quiere muerto! Como deseéis Sultán Sí, Sultán Vamos a la batalla ¡Aaah! Quítame estos de encima Y te vas a ir hasta Alhamdulillah Vuestra fe Y vuestro valor Han triunfado No gastaré saliva con vos ¡Infiel! A saber A ver Estos son los únicos Y los del norte también Es verdad Estos de aquí Te me tendré que quitar de encima Tenemos que resolver nuestras diferencias Muy bien Las conversaciones A ver ¿La habéis cagado? La habéis cagado Punto Un ejemplo de teólogos No, otro de mercaderes Estaría guay Vaya Como no Como no Como deseéis Como deseéis, Sultán Como deseéis, Sultán Mañana Nos espera otra jornada Tienes que venir hasta aquí No puedo hacerlo, Sultán No puedo hacerlo, Sultán Pues tienes que ir hasta ahí ¿Cómo se llama el infiel? Indicadme el objetivo Y acabaré con él Un infiel Como deseéis, Sultán Sí, Sultán Vamos a la batalla ¿Tu vuelo es aquí? ¿Qué ordenáis? Vale, próximo turno Sultán, nos tenemos en marcha Sultán, nos tenemos en marcha Sultán, uniremos las filas Aquí aguantamos Hay uno que irá para la derecha Y otro para la izquierda Y aquí el chaval tiene que llegar A recuperar ese ejército Para ir a Granada ya Y acabar con los moros de ese lado Y ya Nos quedaremos en Granada Estados papales ¿Qué van a querer los estados papales? Wow, 65 años Demasiado viejo Las carreras mensuales en Marrakes Porque la cosa es que Está sufriendo el ejército Como deseéis, Sultán ¡Naham! Mañana Nos espera otra jornada Vivo para obedecer, Sultán No hay manera, ¿eh? Pero siempre te libras No sé cómo lo haces, hijo mío Pero siempre te libras Como deseéis Como deseéis Sultán El Cairo, ¿eh? ¿En qué puedo servir? Como ordenéis Uniremos nuestros ajáros Esta será una batalla Honorable Eso espero ¡Naham! No hay manera, ¿no? ¡Naham! 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 ¿Qué quieres, papa? El papa. El de mercaderes es el que quiero. Ya está, ya se ha calmado. Sultán, ¿qué ordenáis? Nos ponemos en marcha, sultán. Como deseéis, sultán. ¡Naham! ¿Cómo se llama el infiel? ¡Toma! Al final ibas a caer. Y has caído. ¡Ya has caído! ¡Marra, ¿qué es? ¡Marra, ¿qué es? No sé si va a ser suficiente para acabar con ellos. Nuestros enemigos sufrirán. ¿En qué puedo serviros, sultán? Sí. No hemos tenido piedad con el enemigo, sultán. ¡Avanzaremos! Como deseéis, sultán. Sí, sultán. Vamos a la mano. Como deseéis, sultán. ¿Qué ordenáis? Nos atacaremos con honor. Aljamdulilá. Nos hemos impuesto. Como deseéis, sultán. Sí, sultán. Aljamdulilá. Nuestra fe y vuestro honor han triunfado. Y Antioquía. ¡Vamos! Como deseéis, sultán. Nos atacaremos con honor. Como deseéis, sultán. Rusia, ¿ah? Polonia. Ya me vendrán todas las grandes derechos de comercio. Un nuevo descubrimiento podría cambiar el curso. Oh, pues sí. La pólvora. Ya ha llegado la pólvora y eso podría cambiar. No sé si ha cambiado algo. Armero. Una bombarda, de momento. Jerusalén con minaretes. Vamos a ponerle un hipódromo. Como deseéis, sultán. Por supuesto, sultán. Y claro, se ha puesto ahí. Sibni Lewati. ¡Infiel! Esta será una batalla honorable. Nos reviviremos. ¡Hala! ¡Reagrupaos! Como deseéis. Eso mío. Nos moveremos al alba. Sultán, ¿qué ordenáis? ¡Venga, mensuales! ¿Qué queréis? ¿Queréis poner algo interesante sobre la mesa? Vivo para obedecer, sultán. Como ordenéis, sultán. Tengo que descansar, mi señor. ¡El ejército de los infieles no sobrevivirá! No hay manera, ¿eh? Luchan como una serpiente acorralada. ¡Atrás! Próximo turno, así que... Salam aleikum. Serán nuestros. Como deseéis, sultán. ¡Nos atacaremos con honor! ¡Resistiremos junto a sus murallas! ¡Iniciad el asedio! Vale, en Bagdad sabemos que no hay mucho y Mosul tampoco. Y es una fortaleza que... El siervo del islam. ¡Oh, enseguida! ¿Quién ha rechazado la sharia? Como deseéis, sultán. ¡Sí, sultán! ¡Vamos a la batalla! ¡Resistiremos junto a sus murallas! ¡Iniciad el asedio! ¡Ha llegado la hora de atacar, sultán! Y Bagdad. Aún así, los turcos son muy... ¿Cuál es la voluntad del sultán? Seguro que tienen trapezunte por aquí. No dejaré rastro, sultán. Y se han ido para el norte. Sin que me vean ni me oigan. Aquí han sido parados, por lo que veo, por los venecianos. Como deseéis. ¿Qué quieres, Rusia? ¿Qué quieres? Un marido adecuado, pero esto es muy viejo. Eso es el problema. Torre de cañones, hostia. Francia y el Papa. Perfecto. Como deseéis, sultán. ¡Naham! Mañana, nos espera otro. Nos moveremos al alto. Sultán. ¡Yala! Uniremos las filas. Venga. Sultán. Nos ponemos en marcha, sultán. Haz una torre por aquí. Como deseéis, sultán. ¿Cómo se llama el infierno? Tú vas a ir por aquí también. No dejaré rastro. Hasta el agua. Un espía, por cierto. Ahí, gracias. ¿En qué puedo serviros? Hoy triunfaremos. Hoy sí. Hoy sí. Nos los quitamos de encima. ¡Yala! ¡Mi sultán os quiere muerto! ¡El ejército de los infieles! ¡No! ¡Vivan los guerreros del islam! Que no queremos... ¡Avanzamos! ¡Rebeldes! Como deseéis, sultán. Mañana nos espera otra jornada. ¡Hoy triunfaremos! ¡Vivan los guerreros... ¡Vivan los guerreros del islam! Nos ponemos en marcha, sultán. Como deseéis, sultán. Nos atacaremos con honor. No está mal. Vamos así hacia Mosul. ¡Aljantulilá! ¡Alá nos ha dado la victoria! ¡Difundiremos la palabra del profeta bendito! ¡Victoria! Ocupar Edessa. Vale, ocupar Edessa. Antioquía. Vamos a esperar un poco. Volver. Así a Antioquía y a Adana. ¿Van a poder o...? ¡Vamos a la batalla! Sí, pero has perdido un mogollón de tropas. Tienes que coger a Adana ya. ¡Aljantulilá! ¡Vuestra fe y vuestro valor han triunfado! ¡Alabado sea Alá por esta victoria! ¡Alabado sea Alá por esta victoria! ¡Aquí igual! ¡Que nos vemos que el día el próximo turno sí, sí! ¡Inalianza, cobre espada! ¡Inalianza, cobre espada! ¡Aquí igual! ¡Inalianza, cobre espada! ¡Inalianza, cobre espada! Me alegro de haber llegado aún con esto. Concluye nuestra reunión. Derechos de comercio Derechos de comercio Más derechos de comercio Estados papales A ver, pero creo que ya empiezan a respetarme Este si no, muy leal, activo Si ¿En qué puedo serviros, sultán? Como deseéis, sultán ¡Naham! Wow Con esto te los cargas Aquí Como deseéis, sultán ¿Qué ordenáis? Sí, sultán Vamos a la batalla ¡Alhamdulillah! ¡Alhamdulillah! Vuestra fe y vuestro valor Han triunfado Sí, sultán Venga, que aquí no hay nadie Vale, esto lo vais a coger Y os ponéis aquí Venga, carreras diarias En Marrakez ha calmao la cosa ¿Puedo poner carreras al maestro? Como deseéis, sultán Nos ocultaremos Como los infieles Haremos guardia aquí Poderoso sultán ¡Naham! De vuestras fuerzas Por supuesto, sultán Nos atacaremos con honor Lo demás es que hay que pasar Por territorio portugués Que no les va a molar nada ¿Quién es que os ofende? Poderoso sultán Un revalo del sultán Mis ojos son vuestros Aquí acaba la jornada de hoy Me detendré aquí, sultán El siervo del islam Como deseéis, sultán Como deseéis, sultán Mañana Os agaza mismo Os espera otra jornada Agaza mismo Aquí llega Como deseéis, sultán ¿Qué ordenáis? Nos hemos quedado sin... ¿Sultán? ¿Qué ordenáis? El ejército de los... Salam aleikum ¿A qué infiel tengo que silenciar? ¿En qué puedo serviros, sultán? No sé yo, no sé yo, eh ¿Qué rápido quieres ir? Vale, sí La tienen esa también Ahí arriba Tienen casi todo Turquía Ah, en la isla de Chipre Un marido adecuado Poco agraciado Pero bueno Como deseéis, sultán Como deseéis, sultán Como deseéis, sultán Sí, sultán ¡Aaah! Aljantulilá Alá nos ha dado la victoria Como deseéis, sultán Por supuesto, sultán Nos moveremos como deseéis, sultán Tú de aquí Como deseéis, sultán Por supuesto, sultán ¿Qué ordenáis? Hoy triunfaremos Sí, sultán El siervo del islam ¿Quién difunde falsedades, mi sultán? Que la aposta... No es demasiado tarde para vos, infiel ¿Hace sultán? ¿Qué ha metido de dentro, no? Carreras mensuales Pero se ha acabado la cosa Como deseéis, sultán Esta será una batalla honorable Resistiremos junto a sus murallas Iniciad el asedio Tenéis que cogerlo, eh ¿Ha llegado la hora de atacar, sultán? Tenéis que cogerlo, sí o sí No quiero saberlo Como deseéis, sultán Como deseéis, sultán Alcairo Como deseéis, sultán Nos atacaremos ¿Cuál es la voluntad del sultán? Lo siento Como lo tenéis ¿Cómo se llama el infiel? No es... No es queriendo Como ordenéis, sultán Mi señor siempre habla bien de vos Muy bien Interesante Mis ojos son vuestros Sin que me vean ni me oigan No dejaré rastro, sultán Aquí acaba la jornada de hoy Esto es suyo Me detendré aquí, sultán Como deseéis, sultán Esta será una batalla honorable Vivo para obedecer, sultán Y... Cambio el objetivo El siervo del islam Sí, sultán No dejaré rastro, sultán Alejandría, ¿eh? Como deseéis, sultano. ¡Naham! Como deseéis, sultano. Por supuesto, sultano. Jerusalén. Jerusalén. ¿En qué puedo serviros, sultano? ¡Yala! ¿En qué puedo serviros, sultano? ¿Sultano? ¿Cómo ordenéis? ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? ¡Inshallah! ¡Aplastaremos a este enemigo, sultano! Vale. Ya cogemos Mosul, que eso es súper importante. ¡Hombreta y Fox! ¡Vivan los guerreros del Islam! ¡El misericordioso Allah nos ha llevado a la victoria! ¡Marcha! ¡Alá, marcha! ¡Alá mediante! ¡Salam Aleikum! Pues aquí estamos, ¿eh? ¿Quién ha rechazado la Sharia? La piedad de Allah no es para los que deciden blasfemar. ¡Concustando, conquistando! Y aquí por lo menos, pues me puedo descansar. Eso parece. Como deseéis, sultano. ¡Naham! Vemos Bagdad aquí. Como que veo, aquí hay gente. ¡Inshallah! Continuaré por la mañana. Vale. Como deseéis, sultano. ¡Sí, sultano! ¡Vamos a la batalla! Y Adana, súper importante. Esos dos castillos en el avance contra los turcos. ¡Vuestra fe y vuestro valor han triunfado! ¡Ahora estas tierras son de nuestro pueblo! A los turcos. Y como ves, los turcos aún son grandes. Estos, solo les queda esto a los moros. De este lado ya no iremos más lejos. Este ejército se quedará aquí. Y esto a prosperar. Y a defenderlo. Y la guerra ya será aquí. Aquí vamos a coger Bagdad. Tenemos esta ciudad que coger. Tiflis. El castillo aquí. Este castillo. Este castillo. Esta ciudad. Esta ciudad. Y esto es de Venecia. O sea, le hemos dejado a Humalia, ¿eh? Hemos hecho un muy buen avance ahí. Y esto de aquí se podrán curar. Solo bueno. Solo bueno. Solo bueno. Como deseeis, sultán. Ahora, pero si hay que hay mogollón de... Seáis, vuestro ídolo es falso. Ah, pero esto es alguna misión que habré conseguido. Vamos a sacarlos de aquí, que tengo el centro de todos los ojos. ¿Y las cruzadas? Las cruzadas ya nos las comimos. Y desde estos... Es un honor defender vuestras murallas contra este asedio, sultán. Y no han vuelto... ¡Oh! Que tengo las tropas tocadas, ¿eh? Pero bueno, es que no son muchas. Vuestro título no significará nada. Infierno, como deseeis. ¡Y él, sultán! Mira, prendido el gremio de Teólogos. ¡Quién difunde falso! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Killer! ¡Potente el general, eh! ¡Alhamdulillah! Bueno, a ver. Todo a su debido tiempo, goti. Sácalo para que lo pueda ver y que este tiene que matar a este. Aquí hay otro. El siervo del islam. Un gremio de Teólogos y todo, súper guay. Salam aleikum. Porque vas a tener que venir por aquí. ¡Oh, enseguida! Bien. Mosul, ¿podemos sanar a alguien? Ve sanando, lo que puedas. Aquí no hay nada más, ¿no? No. Sin que me vean ni me oye. No dejaré rastro, sultán. Tienes que ver quién tiene esto, porque a lo mejor se han ido para ahí arriba. Aquí acaba la jornada de hoy. Vale, carreras anuales. Este ya se ha calmado. ¿En qué puedo serviros, sultán? ¿Qué ordenáis? Sultán, ¿qué ordenáis? Nos ponemos en marcha, sultán. ¡Avanzamos! Con las mensuales, si ganamos menos... Echaremos vuestro caráver a los perros. Menos pasta. Habrá que ir a por este. Aquí, pues vamos a tener un ataque. Que habrá que defender. Este está en Alepo, ¿eh? Estos ya están. Hacen uno en Acre. Listo. También nos ponemos en marcha, sultán. Nos ponemos en marcha, sultán. El siervo del Islam. Va bien, ¿eh? El imperio egipcio. Su máximo esplendor. Salam Aleikum. Esto es para mejorar las fortalezas. Aún no lo vamos a hacer. Ahí hay uno. Como deseéis, sultán. Esta será una batalla honorable. Resistiremos junto a sus murallas. ¿Cómo se llama el infiel? ¿Quién? ¿Qué? Dios... ¡Aaah! Asesinato. ¿Qué estás jugando con Egipto? Te espadean con eso. Oti, me falta poco para estar... Me faltan cuatro días más. Bueno, bueno. Cumpliendo objetivo. Cumpliendo objetivo. Vale, yo creo que estos... Va a ser el final. A eso espero. No atacan los turcos, ¿eh? Y eso es problemático. It's problematic. Como deseéis, sultán. Como deseéis, sultán. Como deseéis, sultán. ¿Qué tal que no se ve? Un terremoto en Alejandría. El siervo del islam. ¿Quién difunde falsedades, mi sultán? ¡Guau! El apóstata ha de morir. Salam aleikum. Como ordenéis, sultán. Inshallah. Continuaré mañana. Como deseéis, sultán. Nah, sultán. No hay fastidies que no tienen ni mezquita ni nada, ni... No van a estar felices los tíos. Como deseéis, sultán. ¿Sultán? Sí, sultán. Sí, sultán. Vamos a nadar. Alhamdulillah. Alá nos ha dado la victoria. Por supuesto, sultán. ¿Qué es esto? A ver, madre. Aquí no respetan nada. Como deseéis, sultán. ¿En qué puedo serviros, sultán? Estaba curando, es verdad. Estaba curando humildades. Como deseéis, sultán. Como deseéis, sultán. Nos atacaremos con honor. ¡Vivan los guerreros del Islam! Nuestra fe nos ha dado la victoria. ¿Cuál es la voluntad del sultán? ¿Cómo ordenéis? No dejaré rastro, sultán. Me detendré aquí, sultán. ¿Dónde estarán? Poco os faltará, poco. El siervo del Islam. A ver, aquí creo que hay que hacer asesinos también. Porque estos se están pasando de listos. Ven a Marrakech, anda. ¿Cómo ordenéis, sultán? Inshallah, continuaré mañana. Como deseéis, sultán. Pero no hemos acabado con la facción, ¿eh? Yo pensé que íbamos a acabar con la facción. Venga, atácame, Tuco. Que me estás dejando mal, ¿eh? Vale, ya he cogido a Dana, que aquí me puedo proteger. Mosul, del otro lado. Vamos a coger Valdad. Y es subir. Unidades. Aguardad mis órdenes. ¡Vamos! ¡Avanzad! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Avanzad! ¡Arqueros, Mabelugos! Luchan sin retroceder Lo que no se que campaña voy a elegir para cloturar esta serie de campañas en el Medieval 2 Que sea cristiana, ¿alguna sugerencia? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ada! ¡Malas noticias! ¡Los tres veces malditos enemigos atacan la perna! puertas con arietes el ariete enemigo ha traspasado las puertas la cuestión era hacer una campaña en cada expansión las noticias y tres campañas en la gran campaña con una facción ortodoxa una musulmana estamos haciendo egipto y otra cristiana y en la expansión hicimos nueva españa para el de américas la orden teutónica para el teutónic escocia para el britania queda otro ahora no caigo la antioquia en el de las cruzadas por qué está esto abierto por qué está eso abierto la victoria está al alcance de nuestra mano a su debido tiempo el enemigo se dará cuenta y se desalentará no no con una facción que no he jugado creo que de las únicas que he hecho la única que había jugado era escocia con el británico la de españa nunca me la cabe en el américas la del teutónico la del teutónico tampoco no no ¡Suscríbete! No sé qué están haciendo, pero se están poniendo aquí para que les disparemos buenos. ¡Nos atacan! Se vienen con escalas. ¡El enemigo tiene escalas en las murallas! ¡Rechazad a los invasores! ¡Mandadlos de vuelta por donde han venido! ¡A paso ligero! ¡Avalina! ¡Corred! ¡Avalina! ¡A paso ligero! ¡No, no que han vuelto a subir por aquí también! ¡Avalina! ¡A toda prisa! ¡Lantero! ¡A paso ligero! ¡Nuestro enemigo lucha con cuernos de arcilla! ¡Estamos ganando la batalla! ¡Solo queda la mitad de la fuerza enemiga! ¡Recemos porque pierdan su voluntad de luchar! ¡Vamos! 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 ¡Juega con Milán! ¡Ah! Las grandes victorias son... Interesante sugerencia, la de Milán. De las que nunca he hecho también es Polonia y Hungría. ¡Una de... ¡A la actualidad! ¡Vuestra fe y vuestro valor han triunfado! ¡Ah, sí! Que te ibas al norte, ¿verdad? ¡Vale, aquí! ¡Sí! Son rusos, creo. Tío, te está aguantando, eh. Te está aguantando. ¿Cuál es la voluntad del sultán? Sin que me vean ni me oigan. ¡Salaam aleikum! ¡Sí, sultán! ¡Aquí acaban como deseéis, sultán! ¡Naham! ¡Naham! A ver, Mosul. ¿Cuál es tu problema? Pero, a ver, ¿y esto qué es? ¿Qué ordenáis? Esto no funciona aquí. Esto tiene que quedar una ciudad. ¡Vivan los guerreros del Islam! Nos ponemos en parte, sultán. La cuestión es dónde. ¿Cómo se llama el infiel? ¿Quién? ¡Toma! Mis ojos son vuestros. No dejaré rastro, sultán. Aquí tenemos españoles. ¿Valencia? Mira, sí, sí. Tienen Valencia. Tienen Valencia. Me detendré aquí, sultán. Vamos a tener parte de la... de la península. de la península. Vale. A ver, estábamos en... Antioquía, bastianos. Es que estoy... que están en general. A ver. No, no. No. Vale, aquí hay que curar todo eso Y este tiene que seguir Entonces Hacia Valencia Aquí Esto se está Desmadrando Vamos a sacar aquí Esto vamos a esperar Como he dicho Como deseéis, sultán Por supuesto, sultán Mañana Nos espera otra jornada Sultán, el ejército de los infieles No ¡Vivan los guerreros del Islam! Pero el Papa Católico no se puede, ¿no? ¿Cómo ordenéis? O con algún mod, ¿no, Typhox? Como deseéis, sultán Lo que me daría es poder mandarles ¡Oh, ataca a este! Sultán ¿Qué orden? ¡Hoy triunfaremos! ¡Viva! ¡Vivan los guerreros del Islam! Nos ponemos en marcha, sultán Bien, bien Que se vayan rehaciendo Que tenemos mucho trabajo aún, chavales Muchísimo trabajo aún Y ya está, ¿no? Y este Este ya está A lo mejor luego por la noche Me hago un poco de constructor Typhox Pero ya no creo en stream No, el de Antioquía, mira No quiero No quiero... Ya tenemos mercaderes Miedo Ahí va Ahí va Que han salido ahí Y Marrakes Marrakes Vamos a hacer eso Que vamos a tener problemas de... O para obedecer Sultán ¿Quién? ¿Cómo se llama el infiel? Indicadmelo Adjetivo No le acabaré con él Un regalo del sultán ¡Ah! Utilizamos asesinos Hasashi El siervo del Islam ¡Oh! Gracias Bien Esto ya lo tenemos Esto ya se van curando Salam Como deseéis El siervo del Islam Alá mediante Salam Como ordenéis Sultán Inshallah El siervo del Islam Sí, sultán Vale Ah, sí Había uno aquí abajo Como deseos Sultán Sí, sultán Vamos a la batalla Hoy se ha impuesto el enemigo Volverás más fuerte Tenemos que retroceder Volverás más fuerte Mis ojos son vuestros Sin que me vean ni la otra No dejaré rastro, sultán Sí, porque esto ya es Me detendré aquí, sultán De España, mi aliada Por cierto O con el... Bueno, con el fuego Bueno Es verdad Es que hay tantas cosas Con las que seguir Ahí está Creo que nos va Oh, se ha convertido Vivo para obedecer, sultán ¿Quién? ¿Qué os ofende? Poderoso sultán Indicadme el objetivo Y acabaré con ¿Cómo se llama el infiel? ¿Quién? ¿Qué os ofende? Poderoso sultán Un infiel menos verá el amanecer No me mola, ¿eh? No me mola Venga Acurazado ¿Cuál es la voluntad del sultán? ¿Cómo ordenéis? Ahí no hay nada que ver, sultán Ahí no hay nada que ver, sultán ¿Cómo ordenéis? Aquí acaba la correlada de hoy Mis aliados Pero veo que Pamplona La ha tenido este Vivo para obedecer, sultán Padre que os pario aquí Me están montando una Typhox Me están montando una Que me parece ya Vergonzante Como deseéis Sultán Esta será una batalla No paran de Alhamdulillah Vuestra fe y vuestro valor Han triunfado De salir Por supuesto Sultán El de ese Como desee Esto es mejor porque, ves Les va bien a los generales Se sienten apreciados Nos hemos impuesto Naham Pues es ni tan mal Aquí vamos a esperar un poco Antes de volver a esos Salam Pero tío Tenías 95% De esto De eso LOL Pero eso es un mega LOL En toda la regla Señor juez Eso es un mega LOL El ciervo del Islam Oh, enseguida Está montando una con los agentes Milán Uy, cosi, aquí ya no... Ahora 61 años Y qué más Gremio de teólogos En Antioquía Pues también, mira En Alepo, vaya Yala Mi sultán Os quiere muerto Alá mediante Espero que me dejéis Salam Aleikum Aquel El ciervo del Islam El ciervo del Islam El ciervo del Islam Salam Aleikum Oh, enseguida Aquí acaba la jornada de hoy Grans como deseéis, sultán Sin mi leguadil Infiel Aunque sin mi leguadil, eh Bueno, parece que aquí ya hemos puesto orden Y esas cosas Una jampas Sultán Sultán Y será Aplastaremos a este enemigo Sultán Descansaremos aquí Hasta el amanecer Me deja Si dudáis Tené palabra Os condenaréis al curva Del ciervo del Islam Quien ha rechazado la Sharia El apóstata Ha de morir Juro que no sé De dónde sale este tío No gastaré saliva con vos Infiel Bien Este se está curando a tope también Mejora la mascota Que lo pide a gritos ¿Otra vez? Esta es la próxima Si es el tío ¿No? Como deseéis No me dejes aquí mal Joder La madre que le parió Que se ha ido ahí Súper lejos Toma Una nostalgia Al medieval Hombre Joe Natlas Sí, sí Juegazo A ver Era Son campañas De nostalgia La verdad Hacía muchísimo Que no le daba Pero bueno A veces la nostalgia Más fuerte Vivo para obedecer ¿Quién? ¿Qué os ofende? Poderoso sultán El sol El siervo del Islam Bien, bien Aquí, ¿qué? Aquí, hostia Es que Esto se ha pillado mucho Hay que ir mejorando esto Que hay que ir a Valencia Luego Marchao Mis ojos son vuestros ¿Cuál es la voluntad Del sultán? Portugueses tienen Córdoba Y esto solo No dejaré rastro Sultán Vamos a ver Que tienen Por aquí Me detendré aquí Sultán Vamos a ver Que tiene por aquí La teña Mis ojos son vuestros Sí Salam aleikum ¿Cuál es la voluntad Del sultán? No sé ni dónde está La ciudad por aquí Como ordenes Aquí es Y al parecer Es de los rusos Vale Pues los turcos Están ahí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Otra cosa Vale Todos esperamos Un medieval Tres Hombre Yo A mí me salen Canas Ya ¿Cuántas vuestras de millones? Typhons Me están poniendo Canas De esperarlo Los infieles Esperan A las puertas Sultán Es un asedio Hola ¿Qué ha pasado? Alepo Vale Ya lo sabíamos Terremoto ¿Dónde? En Alejandría Otro Y ha muerto El gacho Efectivamente Ha muerto El príncipe En el terremoto Cosas que pasan Esto sin tener Ay, tú no te puedes Volver a casar Tú No tienes novia Tú No tienes novia Tú tampoco Tú tampoco En serio Podemos casar La navidad Mis ojos Son vuestros No dejaréis rastro Sultán Ahí no hay nada Parece inglés Esto ¿Cómo se llama El infiel? Indicadme El ojo Vivo para obedecer Sultán ¿Qué os ofende Poderoso Sultán? El sol Se pondrá Sobre su vida Voy a esperar A ver Fortaleza ¿Cómo es esto? Hostia Esto es inglés Eso es inglés ¿Argel? No había sacado Sí A ver Si tenía suerte El siervo del islam ¿Quién ha rechazado La sharia? Este debe Sufrir el judud Efectivamente Tiene que sufrir El judud Que se judud ¿Me ganas ahora? No Otra vez Lo has matado Lo has matado Lo has matado Con tus tonterías Goti ¿Quién era? De la familia ¿Lo has matado? ¿Cuál era? Oh, pero esto es porque no tienen Novias Lo siento Lo siento Yeda Os habéis quedado sin ¿Qué ordenáis? ¡Inshallah! ¡Aplastaremos a este enemigo, sultán! ¡Sultán! ¡El ejército de los infieles ¡Nos... ¡Vivan los guerreros del islam! Continuaremos mañana Poderosos ¿Sultán? ¿Aban? ¿Najam? ¿Sultán? ¿Y este? ¿Quién va a...? Este lo ha adoptado ¿En qué puedo servir? ¿Qué ordenáis? ¿Cuál es la voluntad del sultán? De todas maneras No te preocupes Te vas a... A subir arriba ¿Qué ordenáis? Bueno, ya las lia Ojo, tío Joder Bueno, esto ya estaría ¿No? Salam Aleikum ¿A qué infiel Tengo que silenciar El siervo del islam? ¿Quién ha rechazado...? ¡Ooooh! Oh, enseguida Aquí... ¿A qué infieles Debemos matar, sultán? No habrá piedad Para los infieles Asediaremos las murallas Poderoso sultán Ok Dejadme tomar esta posición ¿Qué tenemos esto? ¡A ver! ¡Infiel! Como deseéis, sultán ¡Rohirrim! ¡Rohirrim! ¡Sultán os quiere muertos! Ahí a salvar la ciudad Los Rohirrim No, 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 no vale Pero... ¡Vivan los guerreros del islam! ¿Qué quieres que te diga ¡Yala! Salam Aleikum Aquí teníamos el príncipe y ya no hay nadie Como deseéis Mira, pues tú estás tú ahí Y pues sube a Alejandría Tampoco es que sea Punto clave El siervo del islam ¿Cómo se llama el infiel? Salam Aleikum Vivo para obedecer, sultán ¿Cuál es la voluntad del sultán? Vamos, turcos, atacad Vamos, turcos, atacad La fortuna sonríe a nuestros enemigos por el momento. Recemos por poder atraerla a nuestro lado. ¡Arqueros! ¡En marcha! ¡Adelante, marqueros! ¡Vamos! ¡Arqueros! ¡Infantería pesada! ¡Unidades! ¡En marcha! ¡Unidades! ¡En marcha! ¡Unidades! ¡Infantería pesada! ¡Unidades! ¡Infantería pesada! ¡Avanzar! ¡Unidad de los estandar! ¡Aguien! 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 Han llegado los refuerzos. Pero ¿que no los manejo yo? La he cagao, la he cagao. La voy a esperar. ¿Qué volver a hacer? La he cagao ahora. Hombre, porque ahí viene toda la caballería Rohirrim. Toda la caería Rogier Ring. Lo he visto un poco, el Knight of Honor, pero tampoco me entusiasma mucho, la verdad. A lo mejor soy un poco raro, pero bueno, es todo darle una oportunidad. Eso también. Están disparando al muro. Pero cargarle es cargarle. Mira, van a pasar delante. Vergonzante, ¿eh? Vergonzante, ¿vergonzante? 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 van a hacer brecha, eh el enemigo ha atravesado las murallas enviad de vuelta a esos malditos demonios ¡Etránsula! ¡En marcha! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Marquero! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Infantería pesada! ¡Al frente! ¡Vamos! ¡Infantería pesada! ¡Chicos! ¡Pleren! ¡Vamos! Entiendo el como del porqué del porqué del como ¡Ay, folks! Todo se entiende ahora Toma, con el Siltrunk. Infantería pesada! Avanzar! No avanzamos! Adelante! Van girando los tíos. No! Que se estaban poniendo... Bueno, a ver si se le acaba la munición. No! 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 Tengo el este ahí aguantando ¡Chiltrún! ¡Chiltrún! ¡A la bardera! ¡No para esos turcos! ¡No para esos turcos! Por el momento, la caprichosa sonrisa de la fortuna nos ilumina ¡Racemos por que esto sea un indicio de la victoria! ¡Las escalas han llegado a las batallas! ¡Defended vuestros hogares y a vuestras mujeres! ¡Que no lleguen más lejos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Las escalas han llegado a las batallas! ¡El enemigo está muy perjudicado! ¡Han perdido a la mitad de sus hombres! ¡A los grandes! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Nos vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Alabardeo! ¡Alabarda! ¡Alabardazo! ¡Alabardazo! Ahora, antes de acabar el stream, me gustaría coger Vardar y Valencia. Acabaría con los modos que para hacer el próximo stream solo nos puede coger esas 6 o 7 ciudades turcas que puedan hacer una invasión de Turquía. Ahora, ya que vamos a un pedazo anterior a los dos. ¡Ahhh! 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 ¡Ordenes cumplidas! ¡Ahhh! 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 ¡Ordenes cumplidos! ¡Fuerzne! 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 Bien, bien, bueno, montamos ahí en Edessa. O sea, el primero que han aceptado. Bueno, va, han aceptado un par, es verdad, ya. No suelen aceptar mucho, pero... Traigo noticias de mi pueblo, mi señor. Beneficioso para ambas hasta la próxima. ¡Muere el papa! ¡Muere el papa! ¿Qué ordenáis? ¿Cómo ordenéis? ¿Cuál es la voluntad del suelo? ¡Avanzamos! ¿Qué ordenáis? ¿Cómo ordenéis? El siervo del isla. ¡Oh! Gracias, tío. Sí, sultán. Salam aleikum. Mis ojos son vuestros. ¿Cómo ordenéis? Como deseéis, sultán. ¡Naham! ¡Naham! Aquí ya se está poniendo bien, a tope. Jerusalén. Jerusalén, ¿no? ¡Sí! ¡Inshalá! ¡Nadie se nos escapará! ¡A la batalla! Y ese ejército ya podrá subir al norte. Una victoria aplastante, mis otámenes. A coger lo que es Armenia y... Hemos acabado con los defensores del infiel. ¡Ya no se resisten! Vagodal, ¿eh? La legendaria Vagodal. A nuestros pies. El siervo del isla. ¿Naham, sultán? Descansaremos aquí hasta el amanecer. Desde aquí, veréis a todo el mundo, sultán. El sol se pone en la jornada de hoy. Continuaremos mañana, poderoso sultán. Poderoso sultán. Me gusta, me gusta. ¿Cuál es la voluntad del sultán? ¡Yalá! Como deseéis, sultán. Nos moveremos al alba. Me he fallado porque por ahí no tenemos a nadie. ¡Naham! ¡Naham! Este ya es viejo, me parece. ¡Salam aleikum! ¿Quién difunde falsedades, sultán? Vale, ya empezamos. La piedad de Alá no es para los que deciden blasfemar. ¿Cómo se llama el infiel? Indicarme el objetivo. El siervo del isla. Sí, es verdad. Quédate por aquí. Vivo para obedecer. ¿Cuál es la voluntad del sultán? No dejaré rastro, sultán. ¿Cómo ordenéis? Nada, nada, nada. Me detendré aquí, sultán. ¿Vamos para allá? Hijos, vamos para allá. Cada opción, cada opción. Alá mediante, espero que me dejéis en paz. ¿Qué ordenáis? ¿Cómo ordenéis? Descansaremos aquí hasta el amanecer. Desde aquí, veréis a todo el mundo, sultán. El sol se pone en la jornada de hoy. ¿Verdad? Vale, vamos a dar la vuelta. Así verifico todo. Aquí, aquí lo bueno sería poner uno de cañones ya, para que... Y aquí unas defensas. Goti después. También. Aquí aún tenemos... La peste. La peste. La peste. La peste. Como deseéis, sultán. Vale, aún no. Hombre, Damasco. Así, sí. Ahí. Gaza, que es nuestra fortaleza suprema. Por así decirlo. Aunque no lo merezcan. Naham, sultán. ¡Avanzamos! Continuaremos mañana. Vamos para aquí antes. Como deseéis, sultán. Como deseéis, sultán. Naham. Mañana nos espera otra jornada. ¿Cómo se llama el infiel? ¿El que vivo yo? ¿Quién? Poderoso sultán. Un infiel menos verá el amanez vivo para obedecer, sultán. Ya está. Este ya estará listo. Como ordenéis, dividemos el ejército. Los muros que van a querer la pancha, seguro. Se va a ser buenísimo. Es una pena. Muy bien, Masalama. Masalama. Hombre, no había presentada. Sí, sí. Todo lo que sean novias y todo eso. Adelante. Hola. ¿Cuál es la voluntad del sultán? ¿Cómo ordenéis? ¿Sultán? ¿Cómo ordenéis? Agruparemos las fuerzas, sultán. Mis ojos son nuestros. Aquí hay turcos, ¿eh? Si que ven, ni me oigan. Como deseéis, sultán. ¿Sultán? Tengo uno aquí. Solo tengo tres. No tenía más espías, ¿no? Un espía, dos espías, tres espías. ¿Ves? Zaragoza, Álgel. El siervo del islam. No. Salam aleikum. ¿Cuál es la voluntad del sultán? Sarkil. Es verdad que está aquí. ¿Cómo ordenéis? Aquí acaba la jornada de hoy. ¿Najam, sultán? ¡Avanzamos! Como deseéis, sultán. Por supuesto, sultán. El siervo del islam. Buena, buena, buena. Oh, enseguida. Inshallah. Continuaré mañana. ¿Qué queréis? ¿En qué puedo servir, sultán? Sí, sultán. Puestos en el... ¿Sultán? ¿Cómo se llama el infiel? Indicadme el objetivo. ¡Oh! Ese era mi mejor asesino. Yo quiero el sueco. Solo sé, Goku. Si pierde Francia, se nos hace el sueco. ¿Y si gana? Pues me hago el español. Mis ojos son vuestros. No dejaréis rastros. Vale, pues esto ya... ¿La máquina está en marcha? La máquina está en marcha. ¡Oh! Pisa, no digas esas cosas. Que luego te vas a arrepentir. ¡Avantamos! Porque yo esas cosas no las olvido. Nos ponemos en marcha, sultán. El sol se pone en la jornada dejo. Mis aves hay que juego en peligroso. ¿Estás jugando, ese tío? Naham, sultán. El ejército de los infieles no sobrevive. No tengo miedo, papá. ¡Vivan los guerreros del Islam! Te la apuntas, ¿eh, Tailfax? Apúntate el día el 10 del 12 a la 1.40. ¡Yala! Descansaremos aquí hasta el amanecer. Es que no soy el caminante, hombre. Como deseéis, sultán. No puedo hacerlo, sultán. ¡Naham! ¿A qué infieles debemos matar, sultán? No habrá piedad para los fieles. ¡Ah! Y pasamos otra vez. Esto es territorio portugués, ¿pero qué me estás contando? Naham. Portugal, fijo que me va a atacar. Como deseéis, sultán. Por supuesto, sultán. Esta será una batalla honorable. Resistiremos junto a sus murallas. ¿Cuál es la voluntad del sultán? Sin que me vean ni me oigan. Te va a cagar por morir el tío. O volver a propagar la cesta. Una de dos. ¿Qué ordenáis? El ejército de los infieles no sobrevivirá. Continuaremos mañana, poderoso sultán. Sibni Le Guadil, infiel. Vamos a ver qué hace Sibni Le Guadil. Torre de balistas. Como deseéis. Joder, es que esta me la han regalado. Me la han regalado, cesárea. Vamos a la batalla. La cesárea. Y está el sultán en el que mató. El esmalto del sultán. Alhamdulillah. Vuestra fe y vuestro valor han triunfado. Alabado sea Alá por esta victoria. No, si un poco tonto es... Es. Es. Bien, tenemos este ejército que se va para Ereván. Por aquí ya me imagino que será más difícil. Este tiene que conquistar estos dos castillos mientras que este tiene que coger estas dos ciudades. No gastaré saliva con vos, infiel. ¿Cuál es la voluntad del sultán? Pero es que te vayas para aquí. ¿Cuál es la voluntad nos ocupamos Portugal? Eso pertenece a Huelva, ¿no? Este es el destino reservado para los infieles que se enfrentan para mí. Madre mía, pilla, madre mía, pilla, madre mía. ¿Cómo me tenéis el patio? Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Nadie. A la batalla. Tenemos que resolver nuestras diferencias. Oír. Muy bien. Y ten paz. Te han cagado en rima, ¿eh? Novia. Pues yo creo que no ha pillado vale, Dessa ya tiene sus protecciones adecuadas mozul también baldad 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 es que aquí esto era una rusa no sultán y será aplastaremos a este enemigo sultán ahí es otra cosa si sultán vuestros enemigos no tardarán en caer las murallas del infiel no le salvarán sultán dejadme tomar esta posición poderoso sultán vivo para obedecer sultán como se llama el infiel quien o que os el cuerno creo que vamos a acabar con estos ya uuuh cuidado pero si hombre que tengo 1600 pero esta vez si que acabamos con los moros que se nos habían cogido valencia una victoria aplastante mi sultán juré que lo lamentarían si se resistían sultán y lo has lamentado perfecto mis ojos son vuestros como ordenes sin que me vean ni me oigan nuestros enemigos sufrirán nada se os escapará sultán yala ahí pues de momento mira si me puedes hacer instrucción vivo para obedecer sultán indicadme el objetivo no te has puesto nervioso si el menos verá el amanecer por lo menos nos ha puesto nervioso el siervo del islam si sultán donde esta el chaval como deseéis sultán te va a costar años llegar al otro lado del imperio se me va a costar llegar al otro lado del imperio esto no tengo esto no tengo esto no tengo esto no tengo llama 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 que ordenáis poderoso sultán si capitán inshallah los vientos nos serán propicios inshallah los vientos volverán mañana como tú dices compadre como tú dices compadre como tú dices compadre y yalá ¡Yala! Pues vamos a hacer un último turno y vamos a guardar por aquí. Pero vamos bien, vamos bien. Hemos acabado con los moros. Faltan los turcos. Novedades presentadas, di que sí, teólogos en Yedda tampoco hay más de falta. ¿Cómo se llama el infiel? ¿Quién? ¿Qué es el poderoso sultán? Un regalo del sultán. Bien. El imperio va abriendo un poco. Vale. Como deseéis, sultán. ¡Naham! Vale. 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 Vamos a mejorarla ya. ¡A gana! Vetele unos astilleros. Como deseéis, sultán. ¿En qué puedo serviros, sultán? Esta será una batalla honorable. ¡Alhamdulillah! ¡Alhamdulillah! ¡Yala! Mi sultán os quiere muerto. El ejército de los infieles no sobrevivirá. Una de... ¡Viva los guerreros del Islam! Como ordenéis. No gastaré saliva con vos, infiel. Ese, ese es grande, ¿eh? Ese es grande. Nuestros enemigos sufrirán. ¿Cuál es la voluntad del sultán? No dejaré rastro, sultán. Como ordenéis. Sin que me vean ni me oigan. ¿Qué queréis? Como gustéis. Bueno, pues no está nada mal. No está nada mal. Vamos a guardar por aquí. Pero... No está nada mal. Nos queda, pues... Acabar con los turcos, básicamente. Y a los turcos les queda... Erevan. Este castillo. Trevisonda. Y estas dos ciudades. Cinco enclaves. Yo creo que en un stream esto ya lo... Ya lo zanjaremos. Sí. Vale, pues a ver. Vamos a ir guardando. Ya he guardado, ¿verdad? Sí. Ya has guardado, Goti. Sí. Sí.